Me sale qué buen momento, qué buen día de la semana para disfrutar de buena música. Y tenemos propuestas con buena música, muchas, esperemos que el clima acompañe porque muchas de ellas son a cielo abierto y arrancamos con un a cielo abierto y en otro lugar cultural que me encanta de Buenos Aires como es el Centro Cultural Recoleta. Ahí va a estar esta noche Rosario Ortega que va a estar recorriendo un poco los temas de su discografía y al mismo tiempo va a estar presentando también los últimos temas como quieras y otro lado. Además, ya que estamos en el Centro Cultural Recoleta, esto va a ser el viernes la presentación de Rosario Ortega, o sea, esta noche. Pero además, mañana, también en el marco del ciclo Ciudad Emergente, visita el Centro Cultural Recoleta, se van a presentar Saturno TV y Seba Coppola. Así que viernes y sábado con música gratuita, cielo abierto, en ese tan lindo lugar. Y hablamos de música y de cielo abierto. Non Palidece, la banda de reggae creada ya por 1996, que también tuvo un año de pandemia de mucho trabajo, va a estar llevando su música, también presentando los temas de lo que será su nuevo disco, que va a ser lanzado en breve y lo va a estar llevando al Auto Show Tortuguitas, que queda en el kilómetro 35 y que es un Auto Show también armado para poder disfrutar de estos shows con burbujas de entre 2 y 6 personas. Ale, y podemos ir armando la agenda del fin de semana pensando también en lo que podemos hacer el sábado. El Chango Espaciuc y Tata Cedrón en espacios diferentes, obviamente. En espacios bien diferentes, pero espacios amigos. Por un lado, el Chango Espaciuc va a estar brindando un homenaje al chamamé. ¿Quién mejor? Bueno, podríamos decir varios nombres que podrían acompañarlo, pero es uno de los mejores representantes de nuestro chamamé y va a estar brindándole este homenaje al ritmo que ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO el año pasado, en diciembre del año pasado. Bien que se lo merece, este encuentro será mañana sábado en Tecnópolis y como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, pero vale la pena repasar, todo lo que pasa en el escenario principal de Tecnópolis durante el fin de semana lo podés ver gratuitamente por Facebook o por la plataforma cont.ar. Así que es una muy buena oportunidad entonces como para poder verlo gratuitamente. Y vamos con el Tata Cedrón. El Tata Cedrón y su cuarteto vienen recorriendo hace décadas ya un cancionero que tiene que ver con el tango y con el folclore, un cancionero que incluye repertorios de Ramón Ayala, de Atahualpa Yupanqui, de Jaime Torres y este sábado en Hasta Trilce va a estar presentando junto al pianista Roger Helou su nuevo disco Canciones. Así que también se puede ver al gran Tata. ¿Y tenés más propuestas? Sí, para este fin de semana. Claro que tengo más. Tengo una con una banda que hace poquitos años era emergente y que ahora pasó de emergente a presentarse mañana sábado en el Hipódromo de Palermo. Un lugar realmente genial. Estamos hablando de Los Espíritus que va a estar entonces presentando nuevos temas. Una banda que estuvo moviéndose muchísimo durante el año 2020 no solamente porque hizo un par de streaming sino porque también formó parte del Cosquín Rock Online. Por eso digo que tuvo un 2020 muy agitado más allá de la pandemia y va a estar entonces presentándose mañana sábado en el Hipódromo de Palermo. Y cerramos el Sport con la Sole. La Sole viene de consagrarse como el mejor espectáculo musical. Tiene el premio Carlos que lo acredita. De Villa Carlos Paz, temporada 2021. Y va a estar presentándose. Volvemos a donde comenté que iba a estar Fernón Palidece hoy viernes. Bueno, mañana sábado hablamos del Auto Show Tortuguitas. Ahí va a estar la Sole presentando su nuevo disco Parte de mí. Así que seguramente será un show genial entonces para disfrutar a cielo abierto y también con el formato Burbujas de dos a seis personas. Ale, muchísimas gracias. Buen fin de semana y nos reencontramos el lunes. Claro que sí. Un beso para vos y un beso para todos. Buen fin de semana. Buen fin. 씨chen44 dzieci Chicos a lo amo!